Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos aqui a un episodio mas en Lolazo Ya saben que pues no he estado subiendo y que les puse un este Pues ahora les di como un videito por ahi que se llama Lolazo News Y bueno son las noticias acerca de Lolazo y que es lo que estaba yo haciendo no mas que nada Déjenme escribirle a este wey no Sorry Estoy grabando Porque me esta invitando a Aram y como ya saben yo soy bien super fan de Aram Y justamente hoy que me meti Ah bueno hace rato no estaba jugando pero estaba esperando un amigo y pues nunca llego Esta cuidando a su perrito que esta muy malito Saludos al Chino Wers Entonces este al Chino Que es uno de nuestros amigos que tenemos por aqui Es el Broccoli El señor Broccoli como pueden ver aqui en Aram ya tengo dos platas y un bronce Pero bueno Aqui no estamos para ver lo que es mi pinche perfil feo Sino para que tambien vean que pues ya le he avanzado un poco Ya soy 20 20 y medio mas o menos un poquito mas Ya vamos para el 21 Y bueno que ya superamos a algunos otros jugadores Que eran como de mi nivel por asi decirlo Y bueno en este que vamos a hacer en este episodio En este episodio no voy a jugar Les voy a mostrar que ya tengo 6.323 varos Que era lo que esta esperando Para comprarme a un campeon Y bueno los campeones que tengo para desbloquear Pues son todos de ser tu Asir Porque tengo 6.300 Que es como que Bueno era como que lo mas caro Ahora si es tan mas caro que ninguno Entonces yo estoy pensando Jinx Digo a Yasuo yo no los voy a utilizar La neta ya lo intenté No me salio Este wey tambien esta bueno Pero es como support wey Porque que pinche escudote Si no para que es wey Si miren Ven El soporte y tanque A la vez Entonces esta cañon Ese no creo Jinx es muy pero muy chida Si le sabes que comprar No es que la sepas o no la sepas manejar Mas bien que sepas que comprarle Y con eso el armas bien chingon Y miren que si Si se muy bien Atrox esta muy bueno Pero el pedo es que le bajan muy rapido la vida Miren uno de mis campeones Que yo queria comprarme desde el principio Este wey El señor Six de chelas El six de chelas Es el que me he querido comprar Desde el principio De los tiempos Desde que salio League of Legends Me gusto muchisimo Pero Ultimamente jugue con el Y no pude hacer nada Por lo tanto Es bueno Pero no es muy bueno De 5 contra 5 Al menos yo no lo puedo utilizar Chido de 5 contra 5 Tenemos a Riven Pero estos son Son de los Acá no Yo quiero uno caro Por eso junté los 6300 Y el wey que me voy a comprar Pues no es Draven No es Six No es Rengar Que también ya esta bien OP Wey no No es B Trash me gustaría O sea De estos De estos weyes Los que me gustan Son bastantes Pero el que me voy a comprar Por obvias razones Es Darius Que por eso estaba Ahorrando Y por eso estuve jugando Hoy jugué nada más Tres partidas Y miren con eso Ya la armé Y bueno Pues vamos A comprarnos Al campeón Darius Yes Listo Ya tengo a Darius Señores Bueno pues muchas gracias Por venir a ver el video Y pues la neta Pues nada más era esto Digo Igual Y subo este Pequeño videito Ustedes que creen Lo subo O ponemos una Donde esté jugando Con Darius Yo creo que estaría bueno Uno donde esté jugando Con Darius Para ver que pedo Me quedaron 23 pesos O sea Ni para una torta De 30 baros Pero bueno Nos vemos en la próxima Chaito